En este caso, duele dolorosa aquí y tú, si te pido de doblar el brazo, no puedes. Porque duele terrible. Vamos a hacerla. Por aquí me pongo un contacto al interior del tendón que ha salido. Corredera hasta aquí. El tendón está un poco aquí. Yo me pongo al interior. No lo toco porque duele dolorosa. Y empiezo. Empiezo. ¿Ves? Brazo. Retropulsión, antipulsión. Hasta que aumenta el movimiento poco a poco. Porque al principio no duele nada. Y progresivamente vas ganando un poco. Cuando has conseguido movilidad, con este dedo fijo, rotación. Para enviar el tendón en su surco. Su surco. Fijo. Sí. Pero primero un buen rato así. Para conseguir movilidad. Y después así. Y así no puede, mira. Si lo haces con la muñeca no funciona. Tiene que ser con el antebrazo. Rotación interna. ¿Ok? ¿Puedes? Puedes hacerlo en el otro lado. Así. En este. Me pongo muy fácil de... En este. En este. En el borde interno. Me pongo en oposición, sin apretarse el tendón. Cojo la mitad de otro brazo. Aquí duele. 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 Voy ganando poco a poco. Ganando. Y cuando tienes una amplitud suficiente, haces un movimiento así, que es un segundo. Después repite. Dobla ese brazo. ¡Oh, mira! ¡Oh, qué bien! ¡Aquí ves, mira, gracias!